Primero quiero decir que nadie se va, nadie se va definitivamente del lugar que amó profundamente. Siempre permanece, permanece y se prolonga en todas estas promociones, en todos estos jóvenes. Que sí, juntos soñamos y habíamos tomado como referencia una frase de Kioto que a mí me hace mucho honor. Los sueños, los grandes sueños, los sueñan los santos locos, los ejecutan los luchadores natos y los critican solo los inútiles crónicos. En este caso, cuando yo llegué a esta localidad, por lo antes dicho para no hacer extenso, porque todo el mundo me recuerda porque hablaba mucho en mis discursos, por algo me recuerdan. Pero entonces no quiero repetir la historia o la reseña que ya hicieron, pero sí quiero decir que no fue fácil y que fue para mí muy importante encontrar que tenía una comuna, un municipio que me apoyaba y que me sostenía representando a todo el pueblo. Que no era el pedido de una soñadora un poquito loca, que era una directora que había llegado acá con muchas ganas de trabajar en 1992, sino que era realmente una necesidad para dar igualdad de oportunidades a este pueblo. Pero fue necesaria su fe, por eso digo que el horizonte es solo un punto que dejamos nosotros, ¿no es cierto?, de divisar un plano, pero que nadie se va de donde ha amado y ha dejado su alma. Yo soy una agradecida a la vida porque pude siempre trabajar y moverme haciendo lo que realmente me gustaba, pero lo hacía con pasión, lo reconozco, lo reconozco hoy, lo hacía apasionadamente y no medía, no cuánto, cómo. Muchas veces he estado en la regional a lo último, pero en el ministerio, en el ministerio que me pasaban de un piso a otro y mi frase era por donde entró, tendrá que salir, porque no se va a tirar del séptimo piso el señor. Porque muchas veces, sin comprender la dimensión de lo que uno pedía, se nos postergaba y se nos postergaba. Luego, ante la sensibilidad de las autoridades, logramos que la escuela naciera. Que la escuela naciera primero como un convenio de articulación con la escuela 213. Un anexo, si hay alguien presente, muy agradecida porque nos orientaron en aquellos primeros pasos que vimos.